Luego del anuncio de la alcaldía donde se intervendrían las torres de San Luis por parte de la constructora, la ciudadanía asegura que hasta la fecha no se han visto ninguna acción concreta. En ese momento pues estamos recibiendo las acciones a las que nosotros hemos denunciado a través de todo este año, hemos venido denunciando las humedades y la grave situación en la que nos encontramos las torres de San Luis, sobre todo las 26 torres que conforman la urbanización San Luis. Teniendo en cuenta de que ya pasó el verano con estos vientos muy fuertes que se presentaron y han dejado consecuencias en las cubiertas y las consecuencias las estamos viviendo hoy en día con el invierno que ya se presentó, sobre todo en la torre 14 de la urbanización San Luis. La cubierta ha colapsado, se está filtrando el agua hacia abajo, a los primeros pisos donde nos encontramos casi ya inundados. Estoy haciendo la denuncia formal, estoy, ya hablé con el viceministro, se están tomando acciones, pero hasta el momento la torre no ha sido intervenida. Es importante, es necesario y es prioridad. Señor viceministro, señor ministro de vivienda, señor constructor Rivas, que se intervenga la torre 14 por prioridad, emergencia, porque ya estamos previniendo, estamos anunciando de que va a haber una catástrofe, se viene una catástrofe, pero parece que estamos, es caso omiso a todas las súplicas que realizamos nosotros los administradores allá en San Luis. Por otra parte, la temporada de lluvias ya está afectando gravemente las viviendas de los habitantes. Está el ministerio de vivienda, el viceministerio, como garante a la intervención que la constructora debe realizar. Sí, llegaron unos ingenieros a revisar las cubiertas, más sin embargo, hasta ahora no tenemos ningún informe de qué hallazgos se realizaron en las cubiertas de las 26 torres de la urbanización San Luis. Más sin embargo, como ya le vuelvo y le reitero, le repito, y soy canzón ante los medios y dándoles las gracias a ustedes de que tenemos una calamidad, una calamidad en la puerta del municipio de Pasto. No se ha intervenido hasta ahora ninguna torre y este invierno que se ha presentado ya viene trayendo sus consecuencias. Tenemos filtraciones de agua en los quintos pisos, es una regadera. La gente, no sé, anoche, estos últimos días, cómo pudieron dormir cuando encima de sus camas cae el agua. No sé, hay muchas de las familias que se fueron a dormir a otros lados. La comunidad pide una pronta solución y se espera la intervención de la constructora.